Hola amigos de Geek Hunters, mi nombre es Erendira Reyes y en esta ocasión vamos a hablar del Oppo Renault 5 Lite que se trata del equipo, el primer equipo de la familia Renault que viene de parte de la marca china Oppo y bueno, ¿qué es lo que trae? ¿qué es lo que trae dentro de la caja? ¿y qué es lo que trae dentro de las especificaciones técnicas? Esto es lo que vamos a descubrir en este video. Esta es la parte importante, espero hacerlo bien. Vamos a primero abrirlo, no sé por qué la gente se emociona con esto. Vamos a ver qué es lo que trae. Tenemos obviamente la funda del teléfono con la llave para el teléfono y tenemos el teléfono en sí, que no puedo sacarlo. Pero, bueno, esto es como tal. Y trae los accesorios, que es un cargador. Y viene nada más. El cable, que es un cable con entrada USB-C, que es este de aquí. La entrada USB-C. Y además trae audífonos. ¡Wow! Eso ya es rarísimo. Ahora... Ya está prendiéndose. Esto sí me gusta. Muy bien. Este equipo es el primero que trae la familia Renault a México. Y bueno, se trata de una de las familias más conocidas en China. Oppo es una de las marcas que pertenece al grupo BBK. BBK también forma parte de Realme y está OnePlus. Entonces son tres marcas de origen chino que están compitiendo por la gama media y la gama media alta en México. Y bueno, el hecho de que traigan este equipo insignia significa que están compitiendo con mayor voracidad incluso entre ellas mismas. En cuanto a las características inmediatas que me saltan, es que el equipo tiene un acabado no en plástico, sino que parece cristal. Y bueno, en realidad es un acabado en cerámica. Es una combinación entre plástico y cerámica que tiene el equipo. Y bueno, viene en la parte frontal la cámara principal, que es de 32 megapíxeles. Pero además viene otra característica interesante que está combinando las dos partes de la gama media y la gama media alta. En este caso viene un sensor de huella digital que está directamente en la pantalla, lo que lo diferencia de otras marcas que todavía tienen el identificador digital de huella dactilar, ya sea en la parte de atrás o en la parte lateral. Es una pantalla de 6.35 pulgadas, que bueno, viene bastante bien. Es una pantalla AMOLED con Full HD+. Tenemos una cámara delantera que es otra de las joyas de la corona del Oppo Reno 5 Lite. ¿Por qué? Porque bueno, se trata de una cámara de 32 megapíxeles, que más allá de ser un megapixelaje interesante e importante en la parte delantera, tiene tecnología que puede ser agradable para todos los que son fanáticos de las selfies. Una de las características que tiene es que puedes tomar retratos justo con la parte delantera. Usualmente los teléfonos tienen esta función de retrato en la cámara trasera, no en la delantera. Y además tiene una función que puede ser interesante porque permite que el plano de la parte de atrás sea distinto al de la parte delantera. Esto significa que puedes tomar fotografías en blanco y negro con el fondo en blanco y negro y que tú puedas aparecer en color, ya sea tú o tus amigos. Una de las características que mantiene de la gama media es que tiene una entrada para audífonos jack de 3.5 milímetros, pero todavía conserva la entrada de USB-C, que bueno, eso permite una carga más rápida, para la batería que es de 4.310 mil amperes. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas más importantes de este equipo? Bueno, tiene un procesador, o sea, un chip de la marca taiwanesa Mediatek Helio P95, que bueno, le da todo el poder a la cámara, que obviamente están utilizando inteligencia artificial en el caso de la cámara selfie y en el caso de la cámara trasera, pero también ayuda a que el rendimiento de la batería, que ya les había mencionado, que es de 4.310 mil amperios, pues funcione de manera óptima. Otra de las características es que tiene una capacidad de 6 GB en memoria RAM y tiene una memoria interna de 128 GB, tiene un sistema operativo Android 11, pero además tiene una capa ColorOS 11.1. Esto significa que puedes estar, pues ahora sí que manejando el teléfono un poco a tu gusto y ponerle mucho de la personalidad que quieras tener dentro del teléfono. Y bueno, el grupo de cámaras que tiene este equipo es un lente principal de 48 megapíxeles con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, además de otros dos lentes. Uno, que es un macro, que obviamente ayuda a percibir todas estas imágenes súper pequeñas, que es de 2 megapíxeles, y además tiene un lente más de 2 megapíxeles también monocromático. Esto funciona muchísimo en ocasiones donde hay muy poca luz, porque ayuda a la iluminación del entorno donde estás tomando la fotografía. En cuanto a los colores, el Oppo Reno 5 Lite viene en dos versiones. La negra que tenemos aquí, una versión en color negro, y también viene la versión violeta. La versión violeta tiene ciertas tonalidades color verde, pero además tiene una tecnología patentada de acuerdo con Oppo, que hace que sea distinto el color dependiendo de la luz. Ahorita podemos tener esta luz que nos está grabando y va a ser distinta a la luz que va a tener y al color que va a tener en una luz solar o en una luz normal interna de casa. Entonces, en teoría, cambia de color en el caso del violeta. Si eres un poco más conservador, como es mi caso, yo prefiero mil veces el color negro. Y bueno, en cuanto al precio, ya tenemos muchas de las herramientas y también de las características del teléfono y muchos pueden pensar que está carísimo, pero realmente viene por una competencia para la gama media, gama media alta. Entonces, el equipo tiene un precio en México de $8,499 pesos. Está disponible con distintos retailers y además está en una venta exclusiva con el carrier Telcel, además de todos los distribuidores de la marca que puedes encontrar en el interior de la República o en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué es lo que a mí me parece más interesante con las primeras impresiones que tengo con este teléfono? Bueno, lo primero es justo lo que mencionaba. La huella dactilar como tal, como un identificador, me parece algo súper útil. Yo no soy nada fan de la huella dactilar en la parte trasera porque se me hace más incómodo y además porque estoy acostumbrada a tener la huella dactilar dentro de la pantalla. Entonces, eso me parece una característica muy destacada para un equipo de gama media. También me parece interesante cómo llega Oppo a competir con sus hermanas, que en este caso es Realme y OnePlus, por un mercado que además está dominado en el mercado mexicano por Samsung y Motorola. En el caso de Samsung, aunque ha perdido un poco el mercado que ha tenido durante los últimos años, y Motorola está ganando mucho de este mercado. Siento que las marcas de origen chino, además de Huawei, que fue muy conocida y aún más conocida por todos los temas que tuvo con Estados Unidos y demás, me parece muy interesante cómo otras marcas chinas, como Xiaomi, como Realme, como Oppo, están llegando al mercado y están queriendo dominarlo. Es bastante atractivo para todo aquel que esté medio viendo cómo va a renovar su equipo, si va a renovar ese Motorola que tiene, si va a renovar ese Samsung, pero si tiene una comparación con estos equipos con acabados más cercanos a una gama alta, me parece que van a competir bastante fuerte con todas estas marcas de origen coreano, con estas marcas incluso de origen americano, que muchas veces son solamente mucho la marca y la fidelidad que puedes llegar a tener, pero ahora que estás buscando herramientas que te sean funcionales, que estás trabajando en casa y que te pueden funcionar bastante bien estas herramientas para poder tener videoconferencias o para poder estar viendo algún video sin que tengas la interrupción en casa, en televisión y demás, pues me parece que pueden llegar a competir bastante bien en el mercado de la gama media e incluso de la gama media alta, porque tienen características de esta gama al precio de una gama media. Y bueno, si tú eres de las personas que justo va a cambiar su equipo pronto, lo ideal es que nos dejes también las preguntas para que podamos contestar y decirte y darte recomendaciones de cuáles son los equipos que están en el mercado y que te pueden convenir. En el caso del Oppo Reno 5 Lite, yo sinceramente te lo recomiendo y sinceramente me parece un equipo que puede competir muy bien en el mercado mexicano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas para que podamos contestarlas y bueno, no olviden suscribirse al canal de Expansión.mx y también seguir todos los contenidos de Geek Hunters, que estamos en distintas plataformas y estamos desarrollando distintos contenidos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.